Bien, hacemos un breve alto aquí a la movilización que está acompañando y clausurando este evento importante que han tenido los estudiantes secundarios aquí en la región de Cajamarca. Y nos encontramos prácticamente registrando los rostros que forman parte de esta nueva junta directiva. Y aquí vamos a tener unas breves palabras de saludo, primeramente que se identifique y nos alcance su evaluación de lo que ha significado este día. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En primera instancia saludar a todo el pueblo cajamarquino y en especial a los estudiantes secundarios que como vemos ya nos estamos organizando, empezar a organizar y dar a conocer al pueblo cajamarquino que en los secundarios no estamos ausentes. Sino siempre vamos a estar presentes en las diversas actividades de lucha, de luchar por la educación, por tratar de mejorar la educación, sacar adelante al país, no es cierto, nosotros los secundarios de mano juntos con el magisterio. Bueno, como ya hemos visto, el encuentro secundario ha sido un éxito. Hemos elegido a los nuevos integrantes de la junta directiva que vamos a conformar la comisión de la FEP, los cuales vamos a representar por un año a todo el gremio de estudiantes secundarios de Cajamarca. Correcto. Una pregunta que no quisiera dejarte de hacer. Sabemos que en Latinoamérica, en especial en este lado, en Sudamérica, países hermanos como Chile, Argentina y otros, se organizan también sus estudiantes secundarios. ¿Cómo suma este paso importante de los estudiantes secundarios de Cajamarca al país, pero también a nivel internacional? Claro, nosotros también estamos reconocidos a nivel internacional. Estamos empezando a organizarnos nosotros desde acá, desde el distrito. Nuestro objetivo principal es organizarnos a nivel regional, a nivel de la región Cajamarca, también para participar en las diversas luchas y que también salga a los diferentes medios internacionales de que los estudiantes secundarios, los peruanos, también nos organizamos y que no estamos ausentes. Muchísimas gracias.